Esperan juguetes guardados en sitios que no quiero abrir Relojes oliendo a pasado, rincones de mí Pasillos que fueron los campos, de arena en los que aprendí Porque nunca sería un soldado con ganas de huir Con ventanas abiertas a un mundo imperfecto de viajes con pena De paso cansado, de miras abiertas, de mares sin calma en los que vivir Y no tardé en darme cuenta que a veces la vida te mira discreta Te baila y sonríe y si no te la llevas Te dejas sentado a verlas venir A verlas venir Repisas con libros dañados Presentes que construí A base de lanzar los dados de no desistir Con ventanas abiertas a un mundo imperfecto de viajes con pena De paso cansado, de paso cansado, de miras abiertas De mares sin calma en los que vivir Y no tardé en darme cuenta que a veces la vida te mira discreta Te baila y sonríe y si no te la llevas Te dejas sentado a verlas venir Y no tardé en darme cuenta que a veces la vida te mira discreta Te baila y sonríe y si no te la llevas Te dejas sentado a verlas venir A verlas venir A verlas venir A verlas venir Amén.